Escritos a la Madre Tierra Estoy enamorada de la vida, no solo me refiero a la mía, hablo por todas las vidas que danzan cada día. El abuelo sol que ilumina mis pasos y el destino de mi gente, la abuela luna que vela mis sueños de mujer valiente, las estrellas mensajeras del tiempo que brillan y me guían, los cerros que anuncian la llegada de la lluvia que abanica mi alma. Escribo este verso al majestuoso universo, a la Madre Tierra y a los humanos, somos solo uno. ¿Por qué no amar la vida, si la aurora de la mañana es mi energía? El agua que corre en las venas de las montañas es mi combustible. El fuego sagrado ha guardado los secretos más profundos de mi pueblo. La Madre Tierra me acobija con su ternura, porque yo soy ella y ella es yo. La Madre Tierra me acobija con su ternura, porque yo soy ella y ella es yo. Gracias.